Mi bandera es ropa en los tendeneros Qué himno nacional, una ropa de Rodrigo González Qué patria es el cantón en el que habito El barrio, la baldosa que hacía el piso No tengo religión, pero creo en el amor Mi vocación, este soñador con idioma de cantor Voy sin propiedad, no soy de nadie Solo tengo esta guitarra, que donde quiera me acompaña Sin saber dónde voy No soy un marmerón, soy hijo de esta ciudad Con un corazón, anullado por el cantar De las sirenas, que siempre la abundancia No me la soy, mi oficio es de pintor No me la soy, mi oficio es de pintor No me la soy, mi oficio es de pintor No me la soy, mi oficio es de pintor No me la soy, mi oficio es de pintor No me la soy, mi oficio es de pintor No me la soy, mi oficio es de pintor No me la soy, mi oficio es de pintor Para sentirme vivo En este siglo, donde todo baila en el vacío Reggaetón, pero yo insisto Que siempre habrá un contigo Para mantener la llave incertidá Y la que un sonrisa Y la que un sonrisa Y la que un sonrisa